¿Cuáles son las recorridas habituales que hacemos cada un mes o dos meses? Haciendo notas de prensa, pero además visitando varios lugares, digo, empresas y complejos habitacionales. Bien, comentanos cuál es el balance de las visitas. Allá me imagino que estuvieron por varios sitios de Teguarembó. Sí, hoy hicimos prensa, recién venimos de frigorífico, digo, viendo el funcionamiento de las empresas y preguntando temas que nos interesan, que es un tema de campaña de José, que es certificaciones médicas, y hablando un poco de cuál es la casuística de enfermedades de frigorífico, que a veces cuando estamos en BPS y hablamos de jubilaciones no tenemos en cuenta. Y el tema frigorífico es un lugar donde las causales jubilatorias debieran de ser muy diferentes a las demás por lo que implica el trabajo físico de esa gente. Y bueno, quedamos en seguir hablándonos y visitándonos para ir viendo lo que pueda BPS mejorar para las industrias, hacerlo, y bueno, y que ellos nos planteen lo que nosotros no vemos. José, el gusto de recibirte. Bueno, comentanos sobre este proyecto de certificaciones médicas. Bueno, fue un eje que nosotros manejamos durante, cuando pedíamos, o nos pretendíamos comprometer con esta gestión de representar a las empresas. El gobierno presentó un proyecto propio en su momento, de acuerdo a los reclamos que se venían haciendo antes de que nosotros ingresáramos y cuando nosotros ingresamos. Como un gesto se puso a consideración en directorio, nosotros lo apoyamos. Creemos que no va a solucionar el tema en definitiva, pero bueno, esperemos equivocarnos. Uno a veces, no lo que uno ve necesariamente tiene que dar la solución. Ojalá que sea con este proyecto que en principio no está dando los resultados que esperamos, pero que bueno, vamos a dar un tiempo más de, o una ventana más de espera para que termine de generar soluciones, sino bueno, vamos a exigir que se le generen los cambios que nosotros pretendemos para que este flagelo, que hoy le sale prácticamente un tercio del déficit que tiene del BPS, tenga una solución. José, aquí Tacuarembó está en una situación delicada desde el punto de vista comercial, tomando en cuenta la competitividad, la situación argentina, también lo que se está viviendo en Brasil. ¿Has dialogado con empresarios? ¿Te han manifestado las preocupaciones que tienen aquí para sostener lo que son las empresas? Sí, sí, es algo recurrente, sobre todo cuando uno anda en frontera. Para que se tenga una idea, en Uruguay se trabaja del primero de enero al último día de mayo, solo, pura y exclusivamente para el Estado. Tenemos un sistema impositivo casi el suizo, ¿no? Un 40% de nuestro trabajo va para el Estado. En Suiza tienen jubilaciones de 6.000 dólares, salud pública, seguridad pública, educación pública de primer nivel y nosotros estamos con los servicios cada vez más colapsados. El Estado debe de empezar a dar señales a nivel internacional, es una discusión en Latinoamérica de los últimos días, lo que está pasando en Argentina. Si el sistema político no reacciona y no empieza a actuar y mirar hacia la gente, evidentemente, así como en algún momento había críticas o desprecio a veces a algunas actitudes que veían discutirse sobre la actividad empresarial o sobre algunas actividades, en este caso la actividad política debe poner las palabras en remojo y empezar a analizar hacia adentro cómo es su manejo y la gestión del Estado. Bien, ¿se soluciona directamente con la baja de algunos impuestos o el tema es más complejo? Se soluciona con eficiencia y eficacia en el manejo del dinero público. La baja de impuestos está directamente relacionada con cómo se maneja el Estado. Por ejemplo, lo que nosotros veíamos en VPS, hace unas semanas hablamos o denunciamos el tema de los complejos habitacionales del organismo, ¿no? A veces uno cree que pone la plata en el Estado y redunda en el más vulnerable. Y bueno, nosotros hace un tiempo demostramos que no. Y bueno, tenemos muchas cosas más para que estamos trabajando, que estamos recorriendo, que estamos visitando para denunciar de algunos mitos que tiene la gente que paga los impuestos a regañadientes a veces y que cree que colaboran con la vida de los uruguayos que más lo necesitan y esto no es así.